Muy buena gente, bienvenidos al canal Y a otro episodio así super mega guapo De los sims 4 Y no se que decir O sea, en fin Estoy super enganchado, tío Es increíble, joder O sea, yo que no sepa que pruebo este tipo de juegos Que se que tiene tanta pinta de que me iban a enganchar Y yo los había visto muchas veces Y vídeos por ahí, digo, no me llama la atención, tío Si realmente es un poco aburridillo Y a mi, sinceramente, me ha enganchado muchísimo Este simulador social Entonces, el problemilla que tengo Es que, bueno, estoy demasiado tiempo En casa, vale, y no puedo grabar vídeo tras vídeo Venga, venga, haciendo bañeras para ganar dinero Subiendo habilidades, pintando cuadros Jugando al ajedrez, haciendo pesas Porque al final se hace un poco monótono No es que me haya aburrido ni muchísimo menos El caso es que quiero probar cosas nuevas Pero claro, tiene tanto contenido este juego Que es que no sé ni por dónde empezar Así que de verdad, si me quejan en comentarios sugerencias Perfecto, de momento voy a hacer un pequeño resumen Porque, bueno, espérate Vamos a dar un poquito de velocidad Porque está a punto de llegar Toluse a casa A ver, yo creo que no ha subido de... No ha subido, ¿verdad? No Líder del laboratorio Tengo ya los 14 descubrimientos y tal Bueno, os voy a contar A ver, a Toluse qué le falta A ver, Toluse necesita comer algo Necesita dormir A ver, coger sobras A ver, coger sobras Y luego, después de coger sobras Vamos a venirnos aquí Vamos a hacer un poquito de ñiqui ñiqui con Lili Me gusta hacer el ñiqui ñiqui en la bañera En la ducha Porque subimos la diversión Subimos la interacción social Y subimos la higiene O sea, es una pasada Es un 3x1 ¿De acuerdo? Este café En mal estado Adiós Vale, y luego nos vamos a ir a dormir Después de hacer eso Comemos un poquito Entonces, el episodio de hoy Me gustaría dedicar el mes laboratorio Con Toluse a trabajar, ¿vale? Es lunes Con lo cual tenemos toda la semana por delante Y me gustaría dedicar unos episodios A desarrollar el trabajo Porque claro, yo le mandaba a trabajar Cumplía las expectativas que aquí me pedían Y espero que cuando venga Suba de nivel laboral De puesto Le asciendan, vaya Pero creo que vamos a sacar un poquito de jugo A lo del trabajo de los sims Y nos vamos a ir a trabajar, ¿vale? A ver, vamos a hacer aquí un poquito Ñaca ñaca Eh, ñiqui ñiqui ñaca ñaca Es que sube todo, tío Es una maravilla Vale, el vampiro Es una pasada La vampira está todo el día en casa No tiene que dormir No tiene que hacer nada Está todo el día pintando cuadros Vender colección Juego, 400 ya por cuadro, eh No está mal A ver, vamos a dar aquí un poquito de velocidad Perfecto Y nos vamos a dormir Vale Os voy a enseñar un poquito las habilidades Que están bastante bien A ver Con este ya tengo subido lo del folclore vampírico Toluz tiene también la destreza manual Ejercicio físico no va mal Además tengo un ejercicio físico De cinta de correr No de levantar pesas Con lo cual no me voy a poner cachas Pero sí me voy a mantener delgadito Porque me he dado cuenta Que si el signo hace ejercicio Y... Airóbico O yo qué sé cómo llamarlo Y come mucho Al final le sale tripa, tío Vale, qué más cositas Fotografía, investigación y debate Lógica Que esto lo mejor aquí Además mola mucho Porque puedo echarme partidas Con mi compañera de piso Entonces Lili y Zitolu Se sientan Y ambos suben Por un lado Como hablan Suben la interacción social Por otro lado Suben la diversión Y luego también Es un 3 en 1 Porque me sube La lógica Que no la tengo mal La lógica la tengo al 4 A punto de subir al 5 Vale Como ya he comentado anteriormente Me gustaría subirlas todas Vale Pero poquito a poco Sin prisas Vale Porque aquí me subo el carisma Aquí me subo la lógica Aquí me he estado subiendo La habilidad Ehh... Manual Me parece que se llama Es que hay tantas cosas Destreza manual Así que está bastante bien Y Lili Por el contrario Como se queda en casa Pues fijaos Tenemos ya la destreza manual A tope también El ejercicio físico Prácticamente a subirla a tope La pintura ya va por el 7 Los videojuegos Que lo va subiendo ya su bola Cuando le apetece jugar Este sim Está creciendo un poquito A su bola Vale Porque he estado aquí Cotillando un pelín Y en opciones de juego Ehh... Sistema de juego Autonomía Total Vale Aquí los sims Cuando no estás utilizándolos Van a tope De acuerdo Así que... Así que así Bueno Creo que tengo muchas cositas Para vender ¿Verdad? A ver Lo importante Es que pasen las horas De estar en casa Y en cuanto empiece el trabajo Zas A trabajar con todos ¿Vale? Esa es un poquito Mi idea Madre mía 27 bañeras La tela ¿Veis? ¿Qué me la pasa haciendo bañeras? ¿Vale? Pero lo que... Vamos a ver Esto lo veo una triunfada Para ganar dinero ¿Vale? Tenemos ya 50... 50.000 54.342 Lo que no quiero es todos los capítulos Venga Lilith a... A no sé qué Lilith a hacer... Bañeras Porque oye Es un poco tontería ¿Vale? Estar todo el rato haciendo lo mismo De hecho Lo voy a seguir haciendo Porque bueno Pues mientras dormimos Pues algo hay que hacer Entonces normalmente lo que hago Vengo aquí Lo pauso Y cliqueo todas las opciones Que se pueden poner en cola De hacer bañera Ahora vamos a contar cuántas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a quitar esta Muebles Bañera 1, 2, 3, 4, 5, 6 bañeras ¿Vale? O sea que a unos 1500 por cada bañera Es un pastizal ¿Vale? O sea tendríamos 3000 6000 No sé Muchísimo Bueno no llega a 1500 Son 1400 ¿Vale? Entonces vamos a hacer Como veis Lilith Vale tenemos un poquito de... El suero se lo suele tomar ella a veces No siempre pero se lo suele tomar Lilith tiene pocas habilidades Y realmente lo único importante aquí Es dormir una vez al día Un pelín Como mucho Cada dos días Y luego mantener alta la sed Ahora ya que andamos bien de dinero No es problema ¿De acuerdo? Pero en cambio Toluse Como es un sim normal Está barajando la opción De transformar a Toluse También en vampiro Pero ya que tengo Un avatar normal Y un avatar vampiro Puedo disfrutar de las dos cosas a la vez Si los dos fuésemos vampiros Pues no podríamos disfrutar De un desarrollo de personaje normal O al menos sin ser vampiro Así que de momento Toluse no va a ser vampiro Se va a quedar Un poquito de normal ¿Vale? Entonces Ya que ahora empezamos a trabajar A las 10 ¿No? Esto no ha cambiado Perfecto Tengo ganas de terminar Me gustaría pasar por todos los trabajos Tío te lo juro Quiero probarlos todos Pero yendo a trabajar ¿Vale? No quedándome en casa Que ya tenemos la casa muy vista Está bonita tío Me encanta No descarto Hacer en la parte de arriba O quizás Por aquí Poner unas escaleritas Y subir a la parte de arriba Y tener en la parte de arriba Todo lo relacionado con la música Me encantaría tener una discoteca En la parte de arriba Para poder hacer fiestas Y todo eso Incluso He estado pensando En la parte de arriba Hacerlo cerrado también Como una casa Por aquí se subiría Pero Podríamos hacer por aquí Como una especie de Terraza ya al aire libre Y que aquí Diese al exterior Entonces tendríamos Escaleras para subir dentro de casa Y escaleras para subir Hablando del piso de arriba Desde fuera ¿Vale? Y me gustaría hacer aquí Una zona Un poquito más alta Que no necesariamente en el suelo Pero sí que En plan No sé Una especie de jardín Una especie de De zona exterior Para hacer banquetes Y cosas de esas ¿De acuerdo? Vale Está atrastando mucho Con las opciones Pero de momento No he cambiado nada Las estaciones Pasan bastante rápido En fin Está todo más o menos No he querido cambiar Demasiadas cosas Quitando que los signos Mejezan ¿Vale? No quiero que el sign Se haga viejo Me parece Un poco Un poco guarrada Que se hagan viejos Vale Tareas Vamos a ponernos serios Y Me quedan todavía Diez horas Espera ir a trabajar Voy a hacer una cosa Voy a levantar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues lo tengo todo a tope La verdad Podemos subir alguna habilidad Me gustaría ir a trabajar Centrado ¿Vale? Eso Importante Vamos a pintar un poquito De cuadros A ver qué tal Y que vaya subiendo Un poquito A ver Pintar Cuadro de figura A ver Y que vaya subiendo Un poquito El arte ¿Cómo se llama exactamente? La habilidad de arte Pintura Pintura al 3 Es poquito De momento es poquito Los primeros niveles No suben mal ¿Eh? Ping Perfecto Ah no Vale Ha subido el nivel de pintura Pero ha terminado el cuadro Vale Inspirado Cuando estás inspirado Sube mucho más rápido Vender al coleccionista Ah y me da fama encima Pues voy a aprovechar Y a subir la comida A gourmet Preparar la comida A gourmet Y vamos a preparar Por ejemplo Por ejemplo Pastel de fruta Vamos a preparar también Cóctel de gambas Y vamos a preparar también Costilla de cordero Perfecto Aprovechando que estamos inspirados Vale El contenido es brutal Porque aparte del juego base Tenemos como 17 expansiones O más No lo sé No las he contado Bueno las conté un poco por encima O sea que tenemos para dar y tomar Vale Lo guardamos en la nevera Para que dure más Hacemos otra Madre mía Madre mía Como cocinamos Como cocinamos Y como he inspirado Me suben más rápido Las barritas de pintura Seguramente también Las de la rama musical En fin Suben varias cosas Vale Lo metemos aquí Muy inspirado Preparar comida gourmet Aunque luego se me ponga pocha la nevera No pasa nada Vale Vamos a preparar Vamos a preparar Costillas Tiramisu Tarta de queso De Sin City Toma ya Veis como la Como Lilith va haciendo cosas A su bola ¿Verdad? Y ella se pone a jugar Cuando está aburrida En fin No tiene No tiene mayor misterio Va evolucionando a su bola ¿Vale? Dejo que Lilith Siga un poquito Libre albedrío Me encanta Ahora Este juego Te puedes tirar horas Y horas Y horas jugando Es más No descarto en un futuro Hacerme otra casa Con otra familia Interactuar entre familias Bueno Aunque de momento Por casa Yo creo que con los Sims Está bien ¿Vale? Tener tres Sims Ya es un poco locura A ver Comida gourmet ¿Cómo va lo de la comida gourmet? Repostería Videojuegos Pintura Investigación Fotografía Ejercicio físico Cocina gourmet Vamos por el nivel 7 ya De la cocina gourmet Vamos a poner esto aquí En la nevera ¿Está puesto a la nevera o lo he tirado al suelo? Vale Está puesto a la nevera Bien Vamos a hacer Más comida gourmet Más comida gourmet Tarta Perfecto Vamos a subir la comida gourmet un poquito A ver si seamos capaces Al menos de subirla al 8 Ya aprovechando que estamos inspirados Vale Y ya se nos está acabando un poquito el tiempo Así que Como falta poco para ir a trabajar Nos vamos a preparar Un cargapilas Para irnos a trabajar bien Vale Perfecto Esto lo metemos a la nevera Para que no se ponga pocho Nos tomamos un cafetito Perfecto Esto nos debería subir un poquito El tema de la concentración Madre mía Madre mía Oye Si alguien sabe como ponerse la ropa Que se utiliza para el trabajo Sin tener que ir a trabajar Que me lo diga Porque la bata esa de científico Con el brazo pionico Me flipa Me flipa Sinceramente me flipa Vale Nos falta aproximadamente una hora Y cuarto periodo de trabajar Esto nos está Vamos a dejar de hablar con la chica Y vamos a Pensar jugadas Que eso también nos centra un poquito A ver Usar Importante Y luego Pensar jugadas Bueno no me da tiempo a pensar jugadas ¿No? Pues acompañar Vamos al trabajo Que esto es lo Lo que me apetecía a mi Pues digo yo que será más fácil subir de ascender En tu profesión Si vas a trabajar Que si no te quedas en casa esperando Los alienígenas nos han infiltrado en estas instalaciones Y están intentando hacerse pasar por humanos Resulta muy sospechoso Se ruega atención para detectar Tanto su presencia Como cualquier equipo Sabotealo Vale Vamos a centro Venga Vamos a ver Mentirle a un turista sobre profesión Preguntarle a un turista como ley del día Y quienes son los turistas Los turistas Vale Porque se entra por aquí No sé Ver Vamos a investigar Maquirita por maquirita A ver Que encontramos Vale Solo ver Presentación jovial Preguntarle a un turista No sé qué Trastear Trastear Vamos a trastear Este está jugando Ah no Este está jugando Tío Que fuerte Estamos en el trabajo compañero Que no se puede uno jugar ahí Vale Que más cosas Que más cosas me han pedido Iniciar La con Conciencia Colectiva Del barrio Haz clic en una antena parabólica Y selecciona Conciencia colectiva Del barrio Una antena parabólica Una antena parabólica Una antena parabólica Es una antena parabólica Pero no hay Nada que En lo que yo pueda Interactuar ¿Verdad? Habrá que buscar A lo mejor Otra antena parabólica Habrá que subir a la parte de arriba A lo mejor Ah no Pero eso no es una antena parabólica Eso es un telescopio Vale Bajamos un nivel A ver Un nivelito Bajando Ver Construir Ahora vamos a bajar otro nivelito A ver si vemos antenas parabólicas En algún sitio Aquí no veo antenas parabólicas Mantener un Turista ¿Dónde hay turistas? Tío Es que aquí no hay turistas No hay nada de nada No hay nada de nada Y esta máquina Que me permite hacer Hacer intercambio de ideas Y inventar un dispositivo Haz clic en una antena parabólica Y selecciona Conciencia colectiva del barrio Antena parabólica Antena parabólica Que la única antena parabólica Que he visto yo Es esta Y obviamente no te deja hacer Absolutamente nada Vamos a subir aquí arriba Trastear Subir aquí arriba Esto es un telescopio Claramente Disponer de 24 horas Para pagar tus facturas Si no quieres Sufrir un corto de luz No pasa nada Ahora lo pagamos Cuando lleguemos a casa Nuestra luz Sube Sube Pero bueno Ahí viene Esto no es una antena parabólica Obviamente Es una especie de telescopio Pero bueno Observar el cielo Estar centrado Ayuda Con las actividades Del ojo No Nivel alcanzado Nivel 5 De estabilidad Lógica Oh Mejorar Aumentar la lente Del telescopio Reforzar el telescopio Nada Nada Ponen cosas un poco raras Y que no son fáciles De adivinar Que leches Hacer Nada Este es el sotanillo Este es el tal A ver Hasta quien es Técnico de laboratorio Presentación jovial Más opciones Más opciones Convencer Amistoso Presentación amistosa Presentación jovial Gracioso Más opciones Presentación amistosa Es un poquito random Esto de lo que hay que hacer Charlar con Javier Técnico Ignacio Busca un sim Fuera del laboratorio Y míntele Sobre su profesión O sea Donde leches Busco yo un sim Fuera del laboratorio Tío Si no hay Es que no hay Ah Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hacer footing hasta aquí Salud ¿Dónde estás, compañero? Ahí está Vale Presentación amistosa Más opciones Presentación jovial Hablar Ahora lo interesa Alardear de esta manual A ver al día Conocer mejor Contar historias graciosas Debatir estrategias de juego Acciones Añadir grupo Formar grupo Invitar Amistoso Amistoso Preguntar por profesión ¿Cómo le he ido? ¿Cómo le he ido? ¿Cómo le he ido? ¿El día, tío? Alardear de Prato Gourmet Pedir muestrada de él Pedir muestrada de él Turizar sobre alienígenas Es un poco raro Lo que me está pidiendo este Este es un turista, ¿no? Más opciones Amistoso Presentación amistosa Vamos a hablar con esta Que ya nos hemos presentado Amistoso Más opciones Despedirse, debatir Cotillear, notar historia Para el grupo Conocer mejor Preguntar a un turista ¿Cómo le he ido? ¿El día, tío? ¿Vale a cosas de interés? Preguntar si es sirena Hablar de interés Entusiasmar Debatir Cotillear Tener una conversación profunda Queda poquito Para que termine el día No me has hecho absolutamente nada A la hora de destreza Que haces el problema Largar a los guiar Debatir Si es que no me sale ninguna opción Amistoso Hacer regalo Otro sim Pedirme la tuenda Largar Alegrar Preguntar cómo es del día, tío Si es que no creo que sea tan difícil Ojalá no puede ir Mico y a Isa Pedir quedarse un rato Contar chiste Hablar Hablar de la lluvia Hablar de trato de gourmet Hablar de puntos de pesca locales Imitar a las sirenas Amistoso Compartir Compartir Alegrar el día Hacer regalos Pedir el atuendo Anda, hasta la conozco Discutir sobre política Hablar No sé qué Mandar Citar Mostrar Fialdad Más opciones Amistad No hay aquí nada Febra Tuen Alardear Algar el día Nada, vámonos pa' casa ya Cuanto antes mejor Fin de turno Laboral Vámonos La galería contiene Creaciones increíbles De otros simers Perfecto Genial Estupendo Pagar facturas Coger correo Se ha roto el ordenador No te preocupes Cariño Que aquí llego yo Para arreglarlo Reparar Vale Talucia Dormir un poco Que está Reventado Vale ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Porque de presión No he subido Claro Otra vez invierno Pasar las estaciones Una tras otra Vale Esta cómo lo lleva A ver Perfecto Vamos a tomar un poquito De Ahí va Vamos a tomar un poquito De plasma Vale No subo un pelín He descubierto Que hay que tomar Las bolsas de plasma Seguidas Hay que esperar A que se quite Las flechitas Y luego ya tomarlo Con tomar una vez en cuando Suficiente Vale Vamos a hacer esto Lo más rápido posible Para volver al trabajo Pero ya Pero ya De ya De ya Así que vamos a seguir Durmiendo un poquito más Y vamos a empezar A comer alguna cosita Por aquí Preparar comida gourmet Coger sobras Porque tenemos que tener Comida para dar y tomar Opciones Abrir Mírate lo que tenemos aquí Para zampar chaval Te dejo que lo cojas Tú a tu gusto Lo que más te guste Vale Después de esto Vamos a jugar un poquito Para divertirnos Y así de paso Subimos la habilidad De videojuegos Jugar Siempre sims Perfecto Cóctel de gambas Usar Vale Perfecto Comemos y hablamos Es una maravilla Vale Hacer uno de estos Por lo menos Una vez al día Pero bueno Ahí Perfecto Ya me gusta más Vale Vamos a comer un poquito más Para irnos a trabajar Con buen hambre A ver Coger sobras E ir a dormir Y pasan las horas Y yo dormido Esperando que llegue la hora De trabajar De trabajar De trabajar Bueno En teoría Cuando este redondelito verde Se completa Hemos dormido A saco paco Así que vamos a dormir A tope Por lo menos Levantarnos a las Ocho y media Nueve Tener una horita Por delante Pero quiero esto Tenerla a tope Para desempeñar Bien en el trabajo Vamos a trabajar Así conseguimos Evolución Vaya cuadro Vamos Que son las cinco Todavía Porque claro Si salgo de la cama Demasiado pronto Empiezo a perder energía Otra vez Hasta que Vamos Sal de la cama Compañero ¿Quieres vaciar esto? Prepara Y luego Usar Porque puedo comer Y beber Mientras estoy en el baño Oh Lo tengo todo a tope Tío Que maravilla Pero me voy a trabajar ahora A ver Pensad Fugadas Me subo un poquito La concentración O sea Estar centrado Muy centrado Perfecto Limpiar Y a tomarnos Otro té De estos Para ir más centrado Todavía Me parece que dura Cuatro horas El efecto del té Y sube dos La El estar centrado Un poquito de vejiga Perfecto Jugar Vale Diversión a tope Y se acercan Ahora A ir a trabajar A ver si podemos dormir Un pelín Para subir esta barrita Antes de ir a trabajar Ir a trabajar ¿Pero no me deja ir con él? ¿Pero por qué? Porque no me ha salido La opción De ir a trabajar con él Joder Pero tío Tomárselo con calma Relacionarse con compañeros De trabajo Aumenta el rendo laboral Reduce el nivel De diversión Puede generar estrés Joder Es que no me ha salido La opción Tío Había dormido O algo Lilith ¿Cómo lo llevas? Compañera Yo creo que deberíamos Beber un poco Ahí va Deberíamos beber Un poquito Beber Y luego No sé Por hacer algo así Nuevo Podría Vale A los de hacer bañera A ver Fabricar mueble Bañera Fabricar mueble Bañera Fabricar mueble Bañera Fabricar mueble Bañera Vale Joder Qué pena Que van a tener que pasar todo el día aquí Tiradillos en casa Joder Venga Dale porrita Dale porrita Wey Dale porrita Podríamos subir el ejercicio físico también A ver Desafío de montaña Eso tarda poco Pero es muy intenso Yo creo que es un poquito El desempeño El desafío de montaña Bueno Ya empezamos a tener una cantidad de De sin dólares O como se llama esto Importante De pasta 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 Por favor Que quiero ir a trabajar Por favor Tito el día de cuarentena Encerrado en casa Sins 4 De cuarentena Expansión Corby 19 Tío Covid 19 Joder Qué mal Disculpar que me entra la tontería A ver por favor Que sea ya la 7 Que venga mi compañero Tolusín Hombre también deduzco que cuanto más nivel de profesión tengáis Cuando más hayáis ascendido Yo creo que soy el nivel 7 Porque me regalaron algo de nivel 7 Eso quiere decir que he subido al nivel 7 Que es cuando se desbloquea Digo yo que cuanto más alto sea tu rango Tu profesión Tu nivel en el trabajo Pues más difícil será subirlo Obviamente Porque lo de hablar con los turistas Me ha parecido Tontería absoluta Y pura y dura A lo mejor ni siquiera eran turistas Con los que estaba hablando O sea que Yo quiero hacer cosas del laboratorio Esta musiquita como de vampiro me gusta Soy un vampiro Te muerdo Te como Vampiro escultor Vamos ahí Bueno este está Lo que está haciendo es tallando ahí en madera ¿No? Evanista Que es un evanista Vale Así con un poquito de suerte Subimos Subimos a nivel 10 Ya lo de correr yo creo Ey Ha llegado Toluz Por favor Hemos aumentado Vamos Pionero de nuevas tecnologías ¿Vale? Ahora A ver Lo que necesitamos es centrarnos Y mejorar dos de estos Que se puede mejorar Bueno Con la ducha Corriendo Hay ciertas acciones Que hacen que tu mente Empiece a pensar En inventitos A ver como estamos Mira está aquí haciendo futín Anda Vale Evitamos hambre Vamos a subir un poquito la comida Comer sobras Vamos a vaciar esto Vamos a tomarnos un té A ver si nos centramos un poquito Vale Vamos a preparar Bueno Vamos a trastear A ver si tenemos alguna idea brillante ¿Cuántas ideas brillantes hay que tener? Descubrimientos Dos más ¿No? Vale Eso Eso es fácil Vamos a centrarnos en Estamos en miércoles ¿Vale? Tenemos unas cuantas horitas Para Tenemos como 12 horitas Para intentar A ver Preparar Reparación experta Toma ya Chaval Preparar Cargapilas Tomarse el té Entre que se prepara Y se toma Se tarda mucho Y si encima Entre medias Estás hablando Las acciones que estás haciendo Mientras hablas Se retrasan Das una ducha reflexiva Se llegan a hacer pis encima Muy inspirado Tío No Pero si yo lo que quiero Joder es Pensar jugadas Pensar jugadas Muy centrado ¿Hemos tenido alguna idea? Oh yes Y ya no tenemos más ¿No? Vale Y si hacemos Bueno Nos hemos divertido ¿No? De todas maneras Bueno Ya sé lo que hacer yo Para divertirme A ver Vamos a divertirnos Vamos a mejorar Interacción social Y vamos a Un poquito de higiene Vale Y después Vamos a jugar Un poquito con eso también Jugar Aprovechando que estamos Muy centrados Por favor Por favor Tío Por favor Descalabro del día del invierno Qué decepción del día del invierno Descubrimientos Muy centrado Trastear Más opciones Trastear Darse una ducha reflexiva Más opciones Esto lo habíamos mejorado Sí, ¿no? ¿Esto se puede mejorar? No Hacer ejercicio A ver Por favor Tiene una idea reflexiva De esas guapas Tío De esas que tú sabes Necesitamos la bombillita En la cabeza amarilla A ver Mientras corres ¿No tienes ideas guapas? Mientras corres ¿Cuánto estamos? De todas maneras De ¿Has ejercicio físico? Siete No está mal Pensar jugadas Venga Por favor Tiene una idea Tío Nada Pues a dormir Y esta va a subir al 10 Pero ya A ver Vamos ¡Vamos! Ahí va ¿Por qué poquito? No, no, no Ejercicio al límite Además los vampiros Se cansan menos Venga Y ya te me subes Que se está haciendo de rogar El último nivelito Vale, perfecto Motivación total Hacer que un señor alcance El nivel más alto De la habilidad de ejercicio físico Toma ya Esto y tomazas Bueno, ya tiene tres A ver Centrado Y Tolusín que necesita Para irse a trabajar Vamos a comer Coger algo de sobras Vale Vale Vaciar A ver si me da tiempo Hacerlo todo Me ha comido Vale Eh Preparar Cargapilas Perfecto Luego nos vamos a hacer La vejiga Y luego nos vamos a Limpiar Ahí va Vale Lo único que tenemos Un poquito bajo Es la Ahí va Reparar Reparación experta Uy ya baby ¡Vamos! Buscar piezas Colocar en el inventario Vale Y Pensar jugadas Acompañar Antes me había ido Durmiendo y no me había ido El cartel Ya me asusto Digo Joder No me digas que otro día Sin poder ir a trabajar Experimentación diaria Ya eres parte del laboratorio Futursim Tendrás mucho por hacer Llevando a cabo Experimentos esenciales Investigando nuevas tecnologías Y tal vez Relacionándote con la vida Leningera Tu deber es hacer uso Del potente material científico En favor del bien Esperamos que lo hagas En todo caso Te damos la bienvenida Vale Paramos Bueno de todas maneras Vamos a abrirnos aquí yo creo Hacer futil Trastear Mejorar antena parabólica Inventar El sin rayo Trastear Trasteamos Perfecto Mejorar Vamos a mejorarlo Pues acá se tiene Más posibilidades Vamos a mejorar esto Hola la baguera esta Tío Me estás soltando Ahí se tiene Impresores interdimensiones Con rayo láser Potente Poderoso Y ahora Hacer intercambio De ideas Trastear Inventar dispositivo Rayo sim Cualquier material Material común No tenemos Ahora mismo materiales comunes Después de Joder Vale A ver Más opciones Relaciones a hacer pedido Semillas 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 Comprar regalos Pisas para mejora Vale De estos queremos así De este común Vamos a aumentarnos Por ejemplo Otros 30 Vale De esto queremos 10 Bueno y si me pasa Antes pues a 11 Perfecto Venga Genial Vale Ahora hacemos así Inventar dispositivo Rayo sim Cualquier metal común Cualquier cristal común Vale 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 A ver Más opciones Hacer pedidos Para mejora No Para mejora no Más opciones Repetimos Hacer pedidos Vale Para mejora Libros Semillas Semillas Fogos artificiales Regalos Medicinas Fogos artificiales ¿Dónde puedo comprar yo? Vamos a ver ¿Dónde puedo comprar cristales? Tío Comprar medicinas Comprar regalos Estos son libros No habrá nada por aquí De cristales A ver si los cristales Voy a tener que ir a excavarlos Que me acuerdo un día Que me pedían Hacer excavación Y tal Que no tengo ni idea De cómo esto hacían ¿No? Pero Nada Nada ¿No voy a poder comprar cristales? ¿Qué me estás contando, tío? Comprar regalos Fogos artificiales Semillas Comprar regalos Pizas para mejora Comprar libros Semillas de ajo A ver Inventar dispositivo Cualquier metal común Cualquier cristal común Inventar el sin rayo Tío ¿Y de dónde saco yo Metal común? Y Cualquier cristal Bueno, no tengo Ni la menor idea De todas maneras Claro, es que Si hubiéramos empezado La profesión Desde el principio Yendo a trabajar Seguramente Hubiésemos Desarrollado todo esto De una manera Más escalonada ¿Vale? Entonces Yo recuerdo Que por aquí Encontramos unos nodos Aquí se puede pescar Me parece Si no me equivoco Ir a pescar Vale Pero luego por aquí Encontramos unos nodos Que se podían Que se podían ¿Esto qué es? Excavar Vale Ahí Vente aquí Hacer footing hasta aquí Entonces Estos son Vale Estos son los nodos Que tenemos Vale, vale, vale Joder Si es que Son cosas Hombre No es que no sea intuitivo Tío Pero no te creas Tú que salgo ¿Dónde estás? Tolusín Ah, bueno Si estamos parados ¿No? Voy a intentar excavar Todo esto O sea Que tiene Tiene cierta parte De exploración Esto también A ver Tolus Tolus Ah, mira Por ahí va La vista de pájaro Chaval Y aquí también Tenemos nodos ¿No? Mira Mira los más lejos Espera, espera, espera Espera Vente a estos primero Vale Cristales Y metales Sintamos uno de cada Y lo de mejorar La antena parabólica De verdad que no tengo ni idea Excavar 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 Y excavar Y ahora hago así Un poco común Vale, necesito común ¿Vale? Un poco común Común Vale Vale Ya tengo Pirita Yo creo que es mineral Melocotón Amatista Mapa del tesoro Desenterrar tesoro Vale Y si ahora para no tener que ir hasta allí Si ahora hago así Y hago así Y le damos a inventar dispositivo Ya podría hacer rayos sin ¿No? Vale Cualquier metal común Vale, vale, vale Entonces Nos está aquí Hacer footing Inventar dispositivo Rayos sin Vale, vale, vale ¡Fuuu! Virgen del Carmen Venga, corre Que se nos ha echado dos horas encima Tenemos apenas tres horitas Vale Ahora, te digo una cosa Está guapísimo todo esto, eh Admirar una obra de arte ¿Y dónde puede haber una obra de arte? ¿Dónde puede haber aquí una obra de arte? Una escultura Una pintura ¿Esto es una obra de arte? No precisamente, ¿no? A ver en la parte de arriba ¿Dónde, hostias? Hay una obra de arte Aquí en... Dar forma A lo mejor hay que dar forma a algo Y luego Se comete una obra de arte Mira, esas son las plantitas Que se pueden plantar ¿Dónde demonios? Hay una obra de arte En un laboratorio, tío Ni idea Es súper importante Llegar al trabajo con la energía A tope Mejorar Antena parabólica Poner nombre Rayito X 2 Vamos a ver Congelar a un compañero En el trabajo Colocar en el inventario Arrastra este objetivo Para colocarlo en el inventario Vale Congela a un compañero Que si ya la cojo Y hago así ¿Dónde está mi rayito? Abre ¿Dónde está mi rayito, tío? Control mental Control mental Mejorar control mental Para dormir Mejorar A ver Mejorar sin rayo Mejorar transformar sin Desbloquear este objeto Alcanzando el nivel 10 De profesión científica Al momento no puedo mejorar nada ¿No? Vale Mejorar colocar en el mundo Y si ya la cojo y hago así Rayo congelador Vale, 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 vale Congelado Preparar un suero Picante extremo Trastear, sintetizar suero Picante extremo Necesito Albaca Necesito albaca, tío Tenemos aquí albaca Margaritas Fresas Rosa Dragón Vale Comprar semillas De acónito Comprar semillas Fruto de incineración Iniciación Hierba grotesca De iniciación Un paquete básico Con semillas de vegetales De jardín Con semillas de plantas Mágicas Cultivarás ¿Cuánto crecerá? ¿Cuánto crecerá? ¿Quién sabe? Hierba gatera Este paquete de hierba gatera Contiene una variedad de flores De hierba gatera Para que las plantes O se las de comer a tus gatos Hierba de iniciación Un paquete básico Con semillas de hierbas De jardín Vale, vamos a coger Una de estas Una de estas Una de estas Vegetales Plantas Planta Planta Y planta Perfecto A ver ¿No podemos plantar? A todo esto A ver si ya la cojo Y hago Abrir paquete de semillas Abrir paquete de semillas Y abrir paquete de semillas Vale Y ahora yo cojo y hago Relajante Gatera Gatera acariciante Valeriana Mandragora Salvia Albaca Colocar en el mundo Ah bueno Ya la tengo Ya la tengo Calla 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 Si para que plantar Vale Entonces ahora vengo para acá Sintetizar suero Picante extremo Venga No Quas El L MSG Gracias El 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 Es que mola, tío Los inventito Es un puntado este juego A lo mejor para grabar vídeos No lo veo yo lo más No lo digo que esto, que una partida de Yo que sé, un juego en primera persona disparando tiros A Tutti Frutti Beber suero picante A ver Suero picante extremo, bebé Preparar suero reconstituyente Reconstituyente Espinacas, cualquier metal común Uf, me tengo que ir a por más metal A por espinacas Madre mía Madre mía Margaritas Presas Rosa Dragón Y aliento de los bosques Comprar semillas de acónito Comprar semillas Vale, pues Vamos a comprar de sardol Dos, 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 dos Dos y dos Perfecto Nos venimos aquí Abrir, abrir, abrir Abrir, 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 abrir Abrir, 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 abrir la te haciendo de los bosques zanahoria me hacen un huertesito en casa espinacas para que tenemos espinacas y ahora lo que tendremos que hacer digo yo que será venirse aquí hacia su tina está aquí así tenemos un metal común nos quedan dos horitas tienen ellos llegar a dar tiempo a esto es mineral pero 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 necesitamos metal excavar no no espera 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 que lo he vuelto a hacer mal hacer footing hasta aquí excavar compañero si te ocurra quedarte dormido que me tienes contento joder si mejoramos una cosita más yo creo que subimos el nivel y que hemos conseguido platino metal común bueno ya teníamos un metal común es que necesitamos dos si no me equivoco se ha quedado congelado tío lo que bueno sintetizar suero reconstituyente necesitamos un metal más necesitamos un metal más y aquí hay metales y aquí hay metales vale hacer footing hasta aquí desenterrar el tesoro excavar excavar y excavar venga contra reloj que quedan dos horitas y tengo esto me voy a tomar un cafetito la verdad parece un pulsito extra que necesitamos para las últimas horas de trabajo que madre mía mejorar la antena parabólica tío pero es que donde cojones coloca la antena parabólica en el creador de inventos y selecciona mejorar a lo mejor tengo que crear una antena parabólica a ver antena parabólica ah necesito hacer una antena parabólica vale 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 man estoy pegando ya un poquito el rollo a esto vamos vale y ahora teremos aquí traca triqui y ya tendríamos un metal común tío Por favor, dime que sí Pulsar el gran botón rojo Reconstituyente No tenemos un puto metal común Cualquier metal común A ver si es que hay que hacer algo más con lo que he pillado Con pin de vampiro el definitivo Ahí te quedas Ahí tenemos yatén Tenemos platino Hierba Manzana ADN de Lilian Que al no sé qué Adiós Enanitos Abrir Flor de iniciación Mapa del tesoro Trucha Mandrágora Liz Rareza Poco común No sé lo que es eso Albaca Escultura de oso grande Adiós escultura de oso grande Pieza para mejorar poco común Pieza para mejorar de cocina Pieza de robón de no sé qué Calidad pésima Pez ángel poco común Adiós pececito Tenemos aquí Mandrágora Tiriri ¿Esto qué es? Paquete de hierba Galera Abrir Sculptura de araña Lo grande se va Está la de los enamorados ¿No? Entorno 3 Esta me voy a dejar El enanito este Que no me gusta Raíz ¿Y esto? Este objeto no puede venderse O borrarse Vale Uva Raíz Perejil Sal Ya Plantita Plantita Y plantita Y esto es Vegetal de iniciación Abrir Vale Necesitamos más metales comunes Tío A ver Por lo menos uno Vale Hacer footing hasta aquí Venga Vamos Que me queda Tío Apenas una horita Tío Por favor Ábrelo Ábrelo Vale Dime por favor Que ahí venía algo Tío Por favor Que venía un metal común Por favor Sintetizar Reconstituyente No Me falta un metal común Tío A ver Excavar 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 Y excavar Venga No me va a dar tiempo Si no me quedo dormido Me A ver un momentito La jornada laboral de Toluse Termina dentro de una hora Deberías Finiquidar lo que estás haciendo ¿Es posible ampliar una vez Cada jornada laboral Haciendo clic En el temporizador del Acontecimiento En el temporizador del Acontecimiento ¿Dónde está? Ah Quedarse hasta tarde Vale 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 Perfecto 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 Me quedo más tranquilo Excavar 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 Y excavar Venga Que aguantas un poquito Ahí con la cita que te has echado Campeón Esto es obligatorio No quedarse todo ese tiempo Y me habrá tocado ya Necesito un mineral De los tochos Flame Flame no sé qué Abrir Flame Como un flame Flame Venga Venga Abrir Tronco Abrir Vamos Vamos Os he visto más rápido Abriendo cosas Talúrsi Te ha encontrado No sé qué A ver Talúrsi Se va a venir Pero con carácter Rápido A tomarse Preparar café Venga No Espérate Espérate Hacer footing Hasta aquí Preparar café Vale Y a ver si nos ha tocado Un metal Reconstituyente Vale Fuera y fuera Vamos A por el reconstituyente Espera 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 Hacer footing Sintetiz 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 Reconstituyente Ahora sí ¿No? Venga Vamos Vamos Bueno 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 Que llenamos la barrita Tío Fin de la jornada laboral A las nueve O sea que nos quedamos Nos hemos quedado solitas más ¿No? Tenemos solita y media Por ahí por delante Venga Dale por Rita Niño ¿Vamos a dedicar Un día entero De jornada laboral A farmear Todas las menas Que veamos Oh Está teniendo la idea Está teniendo la idea Pionero Nuevas tecnologías Se ha aumentado Oh Oh Pues yo creo que por ahí Está ya bien ¿No? Venga No vamos de trabajo Y hemos aumentado De profesión Estamos ya a nivel Ocho Me parece O nueve No lo sé Vale Pues con Todo mi respeto Esto lo sí Dormir Madre mía Pionero En nuevas tecnologías Chavalín Y ya gano Pues un pastizal Vale Toluz Toluz Tiene que dormir Después de dormir Va a tener Que coger Sobras Después Va a tener Que ir A hacer pipí Y De momento Ya está Y por el momento Lilith Va a fregar Se va a dar Una rucha Energizante Ah bueno no Energizante no Ya teníamos Toda al diez ¿No? Si Y que es lo siguiente Más alto que tenemos Al siete La pintura Al nueve Los videojuegos Nos podíamos subir Los videojuegos Ya que estamos O podíamos comprar Una guitarra Tío A ver Para empezar a tocar Cosas musicales A ver Que tenemos por aquí Puesto robótica Esto como es grande Madre mía Eh Guitarritas Guitarritas Una guitarra ¿No me parece una guitarra? Tío Diversión Guitarra Violín Melodías macabras Vale pues aquí tenemos El violín Melodías macabras Y la guitarra Y un puesto de DJ aquí Que mola cantidad Ahora ya tenemos Para mejorar Muy chiquitas Y cositas Tiriti Vale Entonces Mientras duerme Tolusillo Lo que vamos a hacer Es Practicar Practicar Y practicar Y en principio Esto nos debería abrir Tres nuevas posibilidades ¿No? Me ve Mezclas musicales Vale Violín La primera Obviamente sube rápido Esto seguramente Funcione mejor Con 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 Azulito Vale muy bien Y la guitarra Nos daría la de guitarra ¿No? Vale confirmamos Tenía mis dudas Pero vamos No se me ocurría Que fuese de otra manera Dios ahí Pam 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 Puedes hacer lo que te de la gana Tío ¿Qué? No sé Esa Vale El vampiro Ya que es incansable Espérate 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 Toluz ha levantado Y todo ya A ver Toluz Vejiga Venga, cómete algo Vete a hacer pipí Ah, más es viernes, o sea que mañana no trabajo Mañana no trabajo Ya me identifico con el personaje, ¿sabes? Ya hablo con... Vale Practicar Vamos a ir abriendo nuevas opciones Practicar A ver, esto me sube la fama, esto está bien, ¿eh? Vamos ya, vamos ya, guitarra eléctrica Pinchito de pinchar Vale, o sea, tenemos el fin de semana por delante Vale, vamos a hacer una cosa Con el fin de semana lo único que vamos a hacer es aprender habilidades Y quizá hacer alguna bañera Para ir en la mesa de carpintería Para ganar algo de pasta Yo creo que eso lo puedo hacer perfectamente Sin grabar, ya que es algo súper repetitivo Que ya hemos visto mucho A ver, un momentito, vamos a ver Hemos abierto La de mezclas musicales a nivel 2, suficiente Vamos a por el violín Vamos a subir el violín a nivel 2 También está la batería y varios instrumentos, ¿eh? Y que nos falta forma física Ejercicio físico Actuación, carisma, cocina Cocina gourmet, también habría que subirla Comedia Fotografía, no tengo idea cómo se sube la fotografía Tanto si usas un teléfono Como una sofisticada cámara Los sims con un nivel elevado En la habilidad de fotografía Tendrán el mayor éxito A medida que es perfección y surdo Vale, perfecto Nivel de berín suficiente Vale Pujamos a la chica La quitamos Nos venimos a pinchar otro poquito Ay, espera, espérate, 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 espérate Dale a jugar Porque me acabo de dar cuenta de una cosita Panel de control Radio, establecer Ah, vale, lo que voy a utilizar de radio también Mejorar Añadir pieza común Vale No, 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 no Mejorar 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco Tres y dos, cinco A ver si tenemos para todo Y a ver si no tarda mucho Se nos está quedando pequeña la casa, eh Para todo lo que hay que... Porque está incómodo, tío Por tener frío debido a las temperaturas Ah, que hay que ir al trabajo Yo creo que había el video yo sábado Si era jueves, tío Ah, bueno, claro Que era vier... Joder, era... Era viernes porque era de madrugada, tío Estoy gil... Gilibichis Venga, acompañar Vámonos Último día de trabajo Ya, pues, extendemos el video A lo que dure la jornada laboral ¿Qué le vamos a hacer? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe tener mucho que hacer es llevado a cabo experimentos esenciales investigando las tecnologías y tal vez relacionadas de combina límites de momento paramos esto a ver realizar control mental a compañeros de trabajo para que se cambien de atuendo mejorar sin rayo con control mental limpiar preparar suero de agrandamiento vale entonces nos venimos aquí sólo agrandamiento que necesitamos sintetizar suero agrandamiento vale perfecto venga aquí hacer rutina hasta aquí perfectos sintetizar suero agrandamiento perfecto venga la la porrita tolucín y aquí si nos venimos al rayo este raro donde está el rayo rayito 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 x2 aquí renombrar mejora sin rayo la forma de objeto sentarse mental limpiar dormir comer control mental cambiar de atuendo limpiar para mejorar sin rayo arrastrarlo al creador de inventos haz clic en este y seleccionar mejorar aquí perfecto mejora sin rayo limpiar en principio vamos a hacerlo todo de momento realizar control mental a compañeros de trabajo para que se cambien de atuendo no sé si siempre que complete esta tarea consigo mejor el trabajo yo creo que si no voy a hacer todos los trabajos macho pero todos todos los trabajos hay en plan policía de investigación o de tío y no lo sé no lo sé este es el más raro de todos yo creo porque se puede hacer de todo este es el más raro bueno 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 pues vale paramos realizar control mental aún sin para que limpie si dispone de sin rayo en el inventario de tu sim selecciona a un compañero de trabajo elige control mental y cambia atuendo y a continuación recoge cualquier atuendo escoge cualquier atuendo mira aquí como andamos de sueño y todo eso pero si lo de limpiar lo he hecho no? entonces control mental limpiar vale suelo de agradecimiento vamos vamos le estoy pillando ya joder como mola en cuanto más o menos tienes claras las nociones básicas para hacer cositas pero como andas así madre mía ah pero debería realizar descubrimiento verdad para subir vaya mío vale y ahora rayo congelador a ver mmmm alardear alardear más opciones convencer para bañar hablar rayo congelador pedir potillear más opciones control mental acciones ordenar analizar inventar inventar a ver ordenar experimentar analizar flota caca donde esta el suelo este? suelo de agradecimiento bebe pues me lo tomo yo y ya esta vale vale que más cositas preparar suelo de comida preparar suelo de comida sintética comida sintética comida sintética comida sintética ya no 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 ni no ni ni Vale, pues si ya nos bebemos O sea, si ya tenemos completada la barrita verde de tareas Lo que podemos hacer es dedicarnos a tener un descubrimiento Que no se come Una ducha reflexiva a lo mejor Ya me he hecho... Ah, pero no es el suelo de comida sintética Lo que me acabo de tomar Si, ¿no? Bebé Vale, ya lo tenemos a tope Vale, perfecto Entonces, vamos a la planta de arriba A la que estoy centrado Pensad jugadas Venga Joder A ver, hacer ejercicio No Hacer rutina hasta aquí Pensad jugadas Vamos Vamos A ver si tengo suerte y tengo una idea Bueno, esto no tengo idea Ducha reflexiva Ducha reflexiva Así tenemos suerte con una ducha reflexiva, sí Quedarse hasta tarde Quedarse hasta tarde Quedarse hasta tarde Venga, por favor Que tenga Que tenga una idea o algo, tío Estoy incómodo Joder Y si hacemos un jugar Con... Ángela ¿Ya? ¿La he tenido? Sí, 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 tío Madre mía, chaval Si es que era como una ducha reflexiva para tener descubrimientos Diversión, interacción social Y si… Presentación jovial Pedir un cristal Pedir un cristal Cotillar ¿Es la podemos pedir cristal? Preguntad que tal ha ido el día Arreglar un invento brillante Tengo que decir que me tendría que mover a algún sitio Bueno, ¿y qué más podemos hacer? Aparte de ir al baño Ah, está ella en el excusado Hambre Comida precocinada Bele vegetal A comer un poquito ¿Cómo anda así, tío? Por Dios Vale Vamos a comer hasta tope Vamos, un pibí Perfecto Vale, interacción social Ética laboral Compartir ideas brillantes Elogiar Elogiar Ética tal Contar historia cautivadora Iniciar un rumor absurdo Elogiar ética laboral Teorizar sobre alienígenas Teorizar sobre alienígenas Alagar Alagar Enseñar músculos No me gusta enseñar músculos Pero bueno Alardear de ascenso Contar chiste asqueroso Cotillar sobre romances del trabajo Debatir estrategias de juegos Hacer preguntas Subida de tono Pedir Mirar a las nubes Venga Contar historia increíble Revelar invento brillante Vale, ya somos amigas ¿No? Ya somos amigos de esta Perfecto ¿Pero usted es avergonzado? Me encuentro incómodo Por relación a que Puff, tierra, trágame Qué conversación tan incómoda Pedir un metal Tú dame metal Es amiga mía Hice un absurdo Una fiesta falsa Qué fuerte Vale, pues yo creo que ya Nos podemos ir a casa ¿No? Venga Toma ya Hoy tú nos has estado Increíble en su trabajo El prestigio académico Y los logros científicos No tardarán en llegar Fin de turno laboral Dinero ganado ¿He subido de profesión? Pues ya ha sido un día fácil Porque prácticamente Todo estaba en el sintetizador No he subido No he subido No he subido No he subido, tío Pionero nuevo Claro, tengo que adquirir Algunos metales Vaya día de trabajo Otro usa vuelta a casa Y ha ganado 2.000 al día Tío A las 2.000 al día No está nada Vale Vale Dormir Venga Vamos a dormir Y de todas maneras Vamos a ir dejándolo por aquí Porque bueno Pues ya hemos hecho un poco Un poco de todo Hemos ido a trabajar un par de días Hemos conseguido ascender No está nada mal Yo creo que Misión cumplida Vamos a tocar todos Todos los trabajos Vamos a intentar subir Todas, todas las habilidades ¿Cómo se llama esto? Habilidades Todas las posibles Tenemos ya muchas ¿Vale? Tenemos actuación Gracias por elante del espejo Carisma en el espejo Cocinar cocinando Gourmet también Comedia me parece que también es aquí ¿Verdad? Practicar actuación Practicar discurso Practicar relación de historias Practicar debate Practicar atuendos Cambiar sim Refrescarse Mentalizarse Bueno Lo de comedia No sé exactamente bien Donde se En cuanto uno se da cuenta De que esto De una vida es un chiste Ser humorista Es lo único que tiene sentido La habilidad comedia Es útil a la hora de hablar Con otros sim Y con el micro Mejor estabilidad Desbloqueará Más interacciones chistosas Números cómicos Y la capacidad De improvisar Números al micrófono Con lo cual El carisma La comedia Y alguna que otra cosita Vendrán muy bien A la hora de hablar Con la gente Con la peña Mezclas musicales Pesca Pintura Repostería Seguramente que la pesca Se pueda subir en varios sitios ¿Vale? Podemos pescar Cuando vamos a trabajar Lo que sería un poco desperdiciar La jornada de trabajo Pero bueno Si no tenemos prisa por mejorar Podemos ir a trabajar todos los días Si no es necesario Hacerse todas las Actividades necesarias Para subir De todas maneras Hemos rellenado la barra verde Con unas 4 o 5 actividades laborales Teníamos La barra del trabajo Con lo necesario Y aún así no hemos subido Con lo cual No garantiza al 100% Ya os he comentado En otros episodios Que de un día para otro Ir todos los días subiendo Cada vez Ascendiendo un nivel En la profesión Es complicado Así que a lo mejor Hace falta estar varios días En un nivel Para poder subir No lo tengo muy claro Como funciona El caso Que vamos a ir dejando Por aquí el episodio Vamos a intentar subir Ah había visto Robótica Y en repostería Videojuegos Es fácil de subir con ordenador El violín Es cuestión de tocar Como con la guitarra La pesca Hay que ir a pescar Mezcla musicales Lógica A ver que es lo que tenemos aquí Ejercicio físico Y cocina gourmet Podríamos centrarnos En cocina gourmet Y en... Bueno la cocina gourmet Es que podríamos hacer una fiesta Tengo que ver Cómo se prepara una fiesta Vale Pero para eso Tenemos que primero En el jardín Preparar una zona guapa Para fiestas Y en invierno Yo creo que no es el momento Así que podríamos dejarlo Para el verano Sí habría que pasar Habría que pasar la primavera Y luego el verano Entonces para primavera Para verano Sí que podríamos hacer Una fiesta en el jardín Porque ahora mismo nevando Hace mucho frío Necesitamos también Una cómoda O cómoda Una cómoda Para ponernos ropa de... De frío Porque antes he tenido un momento A ver Cotillero jugoso Buenas sensaciones Un sim bien cuidado Es un sim feliz Por nivel de necesidades Alto Eso es que tengo Trabarritas más o menos altas ¿No? Vale Y luego aquí tenemos Oye ¿Habéis visto Que a velocidad lenta Cunde más las cosas? Tú vas a velocidad rápida Pero es más rápido Y tarda más en hacer todo O sea Aquí tomarse el té Entre que lo preparas y tal Es más de una hora En cambio Si lo haces a cámara lenta Realmente aprovechas más el tiempo Tardas más Porque tardas más Obviamente yendo despacio Que rápido Pero cunde más el tiempo Mira O sea Hemos llegado a casa A las 8 Más o menos Hemos salido del trabajo Son las 11 Y ya prácticamente Hemos dormido todo A ver Que la inquieta Triste Por niveles de interacción social Bajos Ay No pasa nada No pasa nada Porque esto te lo arreglo yo En un momentito Y despedimos el episodio Con un magistral Chiquichiqui Hace chiquichiqui Con Lilis Vale Y ahora interesa acción Con Toluse Y esto nos sube la higiene Y nos sube la interacción social Otro poquito Vale Ahora hacemos así Beber Y ya tenemos a Lilis Otra vez a tope Secretos vampiros Bueno Yo iba a terminar el episodio Ya, ¿no? Es que esto te lo juro Que Aparte que es un vicio O sea Pasan las horas Comprar semillas de fruta De plasma A lo mejor A lo mejor podría hacer yo Comprar macetas O hacérmelas yo mismo Las macetas 50 55 Me caches en la mano Ni para ti ni para mí Sino para Lilis Vale El Lilis ya está a tope, ¿no? Vale A la beberá El suero este Perfecto Lilis Perfecto Y Toluse Que es sábado A ver ¿Qué día es trabajo? De lunes a viernes El mismo horario de siempre Vale Y Toluse Toluse, Toluse Está contento Y Toluse va a subir un poquito ¿Qué habilidad va a subir? Ejercicio físico No está mal Fotografía Bueno Pues ahora sí que sí Lo voy a ir dejando por aquí Que cada sí Me haga lo que tenga que hacer Yo creo que está Ah, bueno Espera ¿Esto lo habíamos mejorado del todo? No habíamos mejorado nada Vale Pues me voy a quedar mejorando Esto no sé si se podrá Mejorar A ver No se puede mejorar No se puede mejorar Pero bueno Practicar genera fama, ¿eh? Y eso mola Pinchar género musical Música electrónica Música groove Y esto genera fama Oye, eso mola Claro, es que Aquí hay muchas expansiones Metidas todas juntas Entonces yo no sé Lo que es el original Lo que es la expansión y tal Pero vamos Como he dicho al principio De Del vídeo Y como digo normalmente De verdad O sea, cualquier consejo Sugerencia Por los comentarios Más que habían recibido Y ahora que sí Sígueme largo Que es que al final Esto se alarga infinito Adiós Música Música